Eso puede cambiar absolutamente todo para Ethereum Classic y por qué eso tú vas a averiguar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable como en el Oxuizo, yo publico videos sobre criptomonedas y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto porque yo estudié tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y yo estoy en el criptomundo desde el año 2016. ¿Por qué creo que ahora puede cambiar todo para Ethereum Classic? Si tú ves mi canal ya un tiempo, tú sabes que yo nunca he sido un fanático de Ethereum Classic porque realmente es una criptomoneda, es una blockchain que es nada seguro, ha tenido, ha sufrido muchos ataques de 51% que ponen en peligro toda la seguridad de los fondos, de los inversionistas, de las personas que tienen Ethereum Classic. Si tú no sabes que es una ataque de 51%, mira aquí arriba, vas a ver ahorita un video donde yo explico eso exactamente. Ahora, vamos a analizar primero cómo llegó el mundo a tener Ethereum y Ethereum Classic. Antes que nada, tienes que entender que realmente Ethereum no es una criptomoneda, Ethereum es un sistema. Es un sistema a través del cual, usando una blockchain, tú puedes realizar muchas, muchas diferentes acciones a través de tokenes y de contratos inteligentes. Este blockchain y este sistema fue creado por Vitalik Buterin y otros programadores. Por ejemplo, también Charles Hoskinson estaba dentro de este desarrollo, que hoy es el fundador y el CEO de Cardano. Y también, por ejemplo, Gary Woods, que es el fundador de Polkadot. Ahora, ¿cómo llegaron a tener Ether y Ether Classic o Ethereum y Ethereum Classic? Muy sencillo. Cuando Vitalik Buterin desarrolla Ethereum, también desarrolla los contratos inteligentes y los DAOs. Los DAOs prácticamente son organizaciones descentralizadas. Es como una empresa que no tiene ni un dueño y no tiene ni un director general, sino es un conjunto de muchas, muchas, muchas personas que invierten en este DAO y con sus inversiones obtienen ellos tokenes, tokenes del DAO. Y entre más tokenes tú tienes, más peso tú tienes para tomar decisiones. Así en el primer DAO, si bien me acuerdo, lo habían llenado con 50 millones de dólares. Había más de, creo que eran 15 mil personas que invirtieron en esta organización descentralizada y ahora el que más invertía podía tomar más decisiones, tenía más peso. Y vamos a decir así, 50% o 55% de los inversionistas de este DAO dicen, este dinero vamos a invertir en un hotel en Nueva York. Entonces lo hacían. Pero si ellos decían, no, que vamos a mejorar en un desarrollo en Hong Kong, una mina de oro o lo que sea, también lo hacían. Entonces, para que entiendes, una DAO es una organización en que todas las personas invierten como un crowdfunding, como un financiamiento colectivo y entonces pueden decidir en qué invertir el dinero. Pero había un problema, había un error y abiertamente dijeron, hay un bug, hay un error en este DAO y tenemos que modificarlo. Y un hacker, un hacker aprovechó de esa situación y prácticamente transferió la gran parte de los Ether a otra DAO, a otra organización que él mismo había creado y él entonces tenía el 100% y podía retirar el dinero como ella quería. Y así sacó más o menos 5 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Había mucha discusión sobre, oye, eso fue un hackeo o no fue un hackeo porque realmente la persona simplemente entró y vio un error en un sistema y él sacó provecho a eso. En fin, Vitalik Buterin dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un fork de nuestra blockchain y vamos a dejar que Ethereum sigue produciendo, funcionando como blockchain y nosotros simplemente hacemos un nuevo Ethereum. Entonces, de ahí sale Ethereum o Ether, la nueva moneda y la otra, había mucha gente que dice, no, nosotros estamos en el mundo de criptomonedas porque queremos esta libertad de decidir, de nadie nos puede decir qué hacer, de que nadie nos puede robar nuestros fondos, nuestro dinero. Y entonces, ¿cómo es posible que ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo y decimos, no, sabes qué, esto no vale nada, ahorita es lo nuevo? Entonces, otra vez, una vez más, nos están quitando nuestro dinero. Y seguían y de ahí sale Ethereum Classic. Sin embargo, hay que decir, Ethereum Classic ha tenido muchos, 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 muchos problemas y por eso han, mucha gente ha perdido la confianza en Ethereum Classic. Pero mira, voy a entrar ahorita, te voy a enseñar un poco primero de este hack. Te dejo aquí el enlace para que tú puedas leer todo con calma. Aquí tú ves en Cointelegraph. Eso pasó en el año 2017. Y aquí tú estás viendo que está exactamente descrito todos los detalles. Está descrito cuánto dinero está adentro. Inclusive, cuando pasó eso, el precio de Ethereum estaba a 20 dólares y bajó a 13 dólares. Todos los datos, todas las fechas. Inclusive, lo que es curioso, el hackeador mandó un mensaje y dijo, ¿Quién me quiere invalidar esta operación que yo hice, lo voy a demandar? Hasta ahí. Ok, perfecto. Ahora, ¿pero qué es lo que yo dije que puede cambiar todo? Mira, aquí Charles Hoskinson propone. Y tú sabes que él fue una de las personas que empezó a crear Ethereum en este momento. También se separó. Y hizo después Cardano, ADA. Él ahorita quiere ayudar a Ethereum Classic. Él lo propone y aquí en un tuit también lo está anunciando en Twitter. Y aquí la organización de Ethereum Classic ya está diciéndolo. Aquí ves, julio 8, 2021. Está diciendo, Charles Hoskinson está a bordo. Está on board y están publicando que está aquí. Pero, ¿quién realmente es Charles Hoskinson? ¿Y por qué él ayuda ahorita? Tienes que entender, Charles Hoskinson tiene una empresa que se llama Input Output Hong Kong, que también son los desarrolladores de muchos proyectos. El más conocido es Cardano o ADA. Entonces, aquí tú estás viendo, él es el Chief Executive Officer o CEO. Aquí Jerry Wood es el founder, es el fundador. Entonces, aquí ves todo el equipo. Es un equipo bastante, bastante grande y de gente muy reconocida en el mundo del emprendimiento y también, obviamente, de los negocios digitales y blockchain. En fin, ok. Esta empresa quiere, ofrece, ahorita la ayuda a Ethereum Classic, que obviamente es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos no han logrado desarrollar esta blockchain de la manera que puede ser segura. Pero ahora, ¿adivina qué? Aquí, todo el equipo de Ethereum Classic dice, ¡No! No necesitamos eso de Charles Hoskinson. Imagínate. Cuando ya después de muchos años no han logrado de hacer nada, ahorita dicen, No, no quiero nada de tu ayuda, no quiero nada del conocimiento, no quiero nada de tu dinero. Lo hacemos nosotros. Y aquí dice, ¿Por qué el precio de Ethereum Classic se mantiene firme a pesar del riesgo de más ataques 51%? Porque han tenido bastantes ataques y sobre eso, pues, podemos hablar ahorita. Tienes que entender que tanto Ethereum como Ethereum Classic habían usado un método de consenso. Tú sabes que en el mundo de las criptomonedas, en el mundo de descentralización, es muy difícil de llegar al concepto, de decir, él puede hacer la operación, cuenta con dinero o no cuenta con dinero. Es un tema muy complejo que se hace a través de la resolución de un, como rompecabezas, muy, muy, muy difícil de resolver, operaciones matemáticas muy, muy, muy complejas. Y eso se llama Proof of Work, la prueba de trabajo. Y Ethereum está ya cambiando al Proof of Stay, que es mucho más fácil, que es mucho menos danilo al medio ambiente, requiere menos energía y es más seguro. ¿Sí? ¿Por qué? En el Proof of Work, si tú tienes más del 51% del minado, tú puedes hacer un ataque, puedes tú evitar que se realizan operaciones, puedes revertir a lo mejor operaciones, puedes excluir billeteras del blockchain, no permitir operaciones. Y obviamente ese es un tema muy, muy, muy importante, porque imagínate, tú tienes miles o millones de criptomonedas y de repente sabes que el blockchain ya no puede operar o operaciones se invalidan o tu billetera está bloqueado y ya no puede realizar operaciones y no puedes hacer nada con tus monedas, no las puedes mandar a ningún lugar. Eso obviamente es peligroso y la gente tiene miedo. Pero a pesar de eso, el precio se mantiene y ahorita con esta oferta de Charles Hoskinson, ¿quién sabe qué va a pasar? Ahora te toca a ti, ponme un comentario, dime, ¿qué es tu opinión sobre el hack de Ethereum de que resulta Ethereum Classic? ¿Tú crees que eso fue bien lo que hizo Vitalik Buterin o él violó con eso los principios más altos de las criptomonedas que nos dice que ya nadie puede robarnos, nadie puede confiscarnos dinero, o que nadie puede controlarnos? Porque en fin, él simplemente dice, ¿no sabes qué? Esos fondos ya no sirven, esos monedas ya no sirven, ahorita hacemos otras monedas. Entonces, ponme un comentario y dime si tú piensas que Charles Hoskinson va a seguir trabajando con Ethereum Classic y si con eso va a subir el precio porque van a mejorar todas esas fallas de seguridad que tienen. Me interesa mucho saber tu opinión. Aquí abajo tú sabes, encuentras siempre los enlaces que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas, herramientas, bonos, robots de trading, señales de trading, cursos de trading, también obviamente entrenamientos gratuitos de trading, todo eso aquí para ti. Espero que te gustó este video, si es así, dame un like, comparte este video con tus amigos también en redes sociales para que más personas tienen acceso a esta información. Te agradezco que has visto el video hasta el final y te veo muy pronto. Chao, Chao. 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 Gracias por ver el video.